El domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana, vuelve Todo Nuestro a Radio Universidad de la Matanza. En su segunda temporada, Jorge Zárate y Atilio Reynoso nos traerán cosas de nuestra gente, sus raíces y otras hierbas. Todo Nuestro, domingos de 10 a 12, en la radio FM 89.1 MHz y en Internet www.fm891.com.ar